Del 5 al 20 de noviembre regresa a Habana Clásica con 15 días de música, pero también con interesantes sinergias entre las diversas manifestaciones artísticas. Bueno, este año, además de los conciertos con muchísimos solistas internacionales y cubanos, tenemos una grandísima cantidad de clases magistrales, así como eventos sociales, en asociación con MediCuba, la ONG Suiza, para poder llevar la música clásica también a los niños en los hospitales. Bueno, la inauguración que será el día 5 a las 6 de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, tendremos un concierto en sinergia con el Festival de Música Contemporánea de Habana. Ellos clausuran su festival y nosotros inauguramos el nuestro juntos. Es un concierto dedicado a la música contemporánea con música de los dos compositores contemporáneos que son compositores en residencia del festival. Nicola Sani, italiano, que es el director artístico de La Quillana de Siena, y Juan Piñera, que es el gestor de la cátedra de composición de Lisa en Cuba. Va a haber música programada de Nicola Sani con un estreno en Cuba suyo, un estreno también mundial de una obra de Juan Piñera. Tendremos música de otros compositores contemporáneos cubanos y tendremos un elenco de lujo con Nurka González, Aldo López Gavilán, Emanuele Cuarenta, que es un director italiano, Guido López Gavilán, que es nuestro director cubano, y tenemos la orquesta de cámaras Música Eterna. Este año Habana Clásica se acerca al Teatro Infantil, con la participación especial del Grupo Teatro de las Estaciones. Este fin de semana, el domingo 6 a las 4 de la tarde, en el Teatro del Museo Nacional de Villas Artes, tendremos un evento único y especial dentro de la programación del festival, y es que el Grupo de Teatro de las Estaciones de Matanza viene a ofrecernos un evento para niños y para toda la familia, con toda la finesa y el gran talento que caracteriza esta agrupación. Van a seguir llegando, además, en cada semana invitados. La semana que viene en La Habana tendremos a Dimitri Zitkowetsky, que es una de las leyendas vivas del violín, tendremos a Linus Roth, tendremos a Tijmen Yusin, a Willen Stamm, a la Orquesta de Cámara de La Habana, a Barbara Llanes, a José María Villier. Así que yo los invito a que sigan las redes del festival, que nos sigan y que sigan también el canal La Habana, que seguramente estará ayudándonos con información de cada uno de los conciertos y eventos que vamos presentando en el festival. Los interesados pueden comprar las entradas desde la plataforma digital Ticket del Centro Histórico de la Capital.